Aplausos 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 Ya ha pasado una hora. Ésta no está. Bueno, me inventaré una conversación. ¿Qué tal estás, Barry? Muy bien, gracias. Estás tan muy guapa. Gracias. Me encanta la camisa que llevas. Ah, sí, bueno. Él es mi padre. Es que mi padre es una persona muy moderna. Quiero casarme contigo, Barry, y tener muchos hijos. Gracias. ¡Chita! ¡Llevamos una hora de brazo! ¡En toda fiesta hay que hacerse de rogar! ¡Una no puede llegar la primera a los sitios como si estuviera desesperada! ¡Es que quiero estar más tiempo con mi Lucifer! Cada vez que tenemos una crisis, nuestro amor resulta como la vez feliz. Tu amor, Virgen, habrá estado de ser amor. No lo sabes tú, que estás todo bien enganchado con mi amor. ¿Cómo no te enrollo con un comecoco? ¡Soy feliz con mi realidad! ¡Visual! Chicas, ¿qué vestido me hace menos guarda? ¡Es tú este! ¿Este? ¡Entonces me pondré este! Pero por eso, primero, Camila, y ya está. ¡Miradme a mí! Ya lo hacemos. Y cada vez que nos gustan menos, no bebemos. Chicas, ven ya a bikini que tengo una sorpresa que daros. ¡Meta a tu aula, raya en el ojo, para no tener que pintar nunca más! ¡Madre mía! Sí. ¿Y te has dicho que no te traje más? Sí. Pero este lo que le voy a enseñar. Y la pendiente a que son de crédito. Sí. Yo ni me había fijado. ¡No estoy cómoda! ¡No estoy cómoda! ¿Por qué? ¡Por qué me agobio con tanta ropa encima! Cariño, ha venido un amigo tuyo. ¿Qué? Ese que nos dices es un maricón y otro día es tu mejor amigo. Pero la verdad, las queríamos tardísimo. Pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¡Pero la pinta es la alemana! ¡Parece que nos da la venta encima! ¡Es bailar tradicionalista! ¡Nesla! Dice que... ¿Queréis la botellón para calmar las cuarentas a la pinipón? Pues vamos, pero la pinta es calva. Lo lleváis todos. ¡Mamá! Dime, hija. Esta noche, Lucifer y yo, nos vamos a ver contigo. ¡Definitivamente! Así que puede que no venga por ti esta noche. Ni hablar. En cuatro horas te quiero aquí. Te siento tan querida, mamá. Si tú supieras, hija mía. Si tú supieras. ¿Qué dices? Nada. Tú siga lo tuyo. ¿Con quién chatea? Cuando aprendes la bendecencia hay un pariente de Gandhi. ¡Me jode! Conmigo cercanos los justos, jovencita. ¡Me voy a comer canela mía! ¡No! 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 ¿Por qué me pensaste ahora si me has visto hace un momento? Pero mira quién tenemos aquí. Y es que un pinto... ... ¡Uy! Pinto es que con mi pino... ¡Este fueron tan gordas! ¡Uhhh! ¡Es por la p Wadeora! ¡Es que como hoy no tengo relaciones! Mas a menudo... ¡Uhhh! Si no se convierte, ¿por qué van a tus petardos? ¡Pues el petardo te va a explotar en la cara porque lo tienes al lado! Chica, ¿no se está haciendo hecho un poco de las manos? ¡Lucifer te quiere a mí! ¡Pues no hay que tener estómago para quedarte aquí! ¡Ahí va! ¡Y están descansados! ¡Anda sin parar antes de que se saquen los ojos! ¡Qué coño yo estoy, no me lo pierdo! ¡Cártela! Dice que disfruta mucho de estas situaciones ¡Pero Chayloca! ¿Qué vas a hacer? ¡Pues pegarnos! ¿No lo ves? ¡A mí no me quita un novio a mi Dios! ¡Para quitarte algo primero tienes que tenerlo! ¡Un momento! No podemos permitir que esto ocurra. La violencia solo genera más violencia. ¡Más allá! ¡Vamos! Lufipe está enamorado de él. Me dijo que te fuiste un error. ¡Qué casualidad! Lo mismo que me dijo a mí. ¿Cómo? ¿Qué soy un error? Que no, cariño. ¿Cómo que cariño? Que no. Que no es eso. Que no, cariño. Que... ¡Venga ya, venga ya! No puedo más. Dejadme en paz las dos. Que estáis locas. Os dejo a las dos. Que sois insoportables. Que yo lo que quiero es un poco de manchita y no comerme tanto la cabeza. ¡Anda ya sois monas! Que este cuerpazo, porque tengo un cuerpazo, puede conseguir lo que quiera. ¡Lo que quiera! ¡Vete a tu cuerpazo! ¡Eso, vete! Porque soy mujer, es que si no... ¡Que si no, ¿qué? Nada, nada. Tú, cariño. Cuando mismo me miras tú, gato, guarra. Yo, guarra, pues tú super guarra. Yo super guarra, pues tú mega guarra. Yo super guarra, pues tú super cariño. No, guarra, pues tú super cariño. No, guarra. Chicas, necesito consuelo, chicas. Chicas, necesito un abrazo. Pero bueno, ¿cómo? Chicas, tienes que aprender a estar sola. Hola, guapo. ¿Te invitas a una copa? Chicas, evento en el Facebook. Hay una veña en la discoteca de al lado. ¿Qué le dices? Lo que oyes, y entre dos días, hay arañándose la cara, rabiándose el perro delizándose por el suelo. ¡Es real! ¡Oh, venga! ¡Ah! ¡Puja, toma, toma. ¡Ahí, oh! ¡Oh, la, guapo! ¡Ahí, ya, saya 알고 solita, lo! ¡Ahí, ¡ahí! ¡Ahí, so, po! ¡Ahí, na, cedé, so, po! ¡Ahí, na, cedé, la, cedé! ¡Ahí, na, cedé! ¡Ahí, na, cedé! ¡Ahí, no! ¡Gracias!